¿Qué fue lo más raro que hiciste? No, esto de armar departamentos pilotos, así tuve que hacerlo porque no me estaba dando la plata para llegar a fin de mes. Y también... ¿Y qué hacía ahí por ir la decoración? Yo tenía que cargar los sillones. Es que claro, esta pega me la dio un conocido, pero apareció y yo tenía que hacerla. No podía darme el lujo como... Bueno, yo soy actor, trabajé en teleseries, ¿cómo yo voy a estar haciendo esto? No, pues hay que trabajar, a mí me gusta trabajar. O sea, lo tuviera que cargar más que nada. Era cargar y acomodar y tenía una persona que me decía, ya, el sillón acá, el refrigerador, pónganlo acá, la cama, armemos. Hay que poner los detalles para pegarlos con silicona porque la gente que va a ver departamentos pilotos de repente se lleva las cosas. Y nada, fue entretenido. Yo creo que estos dos años y medio... ¿Es una prueba de humildad también o no? Yo creo que eso es un poco, es un poco, es como aterrizar un poquito. Que uno tiene que cachar siempre de dónde viene y que las cosas buenas llegan y también se pueden ir. No hay nada seguro. Y es porque la televisión también está un poquito como más rápida, más desechable. En un momento puede ser como lo más mino, lo más interesante. Y pasa el tiempo y la gente te olvida. Pero uno no lo toma como algo malo, sino como eso. ¿Y qué fue lo más pesado que le tocó cargar a parte de Cristian Campos? No sean tontos tú, mi amigo, disculpa. Cristian Campos, bien, una muy buena opinión de él. Pero nada, uno tiene que estar ahí de todo. Un sillón, un refrigerador, yo creo que el refrigerador es lo más... Claro, porque uno no está acostumbrado a la prueba de la cargada. Pero si tú estudiaste otra cosa, de repente ya, agárrate el refri. Oye, pero ¿cómo se agarra el refri? No, pero hay que hacerlo nomás. Si no, si está bien, si no lo tomé como algo malo. Pero de hecho, así como hablando de algo súper personal, siento que todo tiene una razón de ser. No soy muy místico ni espiritual, pero mi papá estuvo enfermo, falleció el año pasado. Y creo que le encontré una explicación en que pudo estar los ocho meses que él estuvo enfermo muy cerca de él. Tenía estas pegas, estos trabajos, teatro para colegio. Hacía muchas cosas, lo que te contaba, para empresas, de aparecer como para una marca de comida para perros, disfrazado de perros. Y uno tenía que hacerlo nomás. ¿Corpóreo? No corpóreo, sino pintado. Pintado. Pintado como perro. Y uno tiene que hacerlo nomás. Es la pega, es lo que uno estudió. Pero lo bonito fue que tuve tiempo para ayudar a mi papá con su cáncer. Y pude estar mucho con él. Y en el momento en que él falleció, empezaron a salir cosas. Fue como medio mágico. Entonces le encontré la explicación en que pude estar ahí acompañándolo en esos últimos meses.